Hermano, hermana mía, dedico pa' ti estas líneas de todo corazón Piensa en tu acción, joven puber, entras a fijarte en las ricas mujeres Cosa que no hacías antes, y tú, niña, antes no tenías esos bellos pechos Y empiezas a mostrar la belleza y hermosura de tu cuerpo Y a buscar nuevas sensaciones De hecho, te diste cuenta que no solo para dormir es tu lecho Pero con calma, no hagas sufrir a otra alma Eso de ser papá, eso de ser mamá, por favor déjalo para mañana Eso de ser papá, eso de ser mamá, por favor déjalo para mañana El sexo, el mejor placer de la vida, mucho mejor que la droga, mucho mejor que el alcohol Todo empieza con la masturbación Cuando joven puber, buscas la acción de la unión de dos seres Te diste cuenta que un pendejo ya no eres Pero si la cosa va con hueveo, con una y con otra Eso es lo que veo, si te equivocaste a perra, por favor no seas un saco wea Eso de ser papá, eso de ser mamá, por favor déjalo para mañana Eso de ser papá, eso de ser mamá, por favor déjalo para mañana Eso de ser papá, eso de ser mamá, por favor déjalo para mañana Eso de ser papá, eso de ser mamá, por favor déjalo para mañana No seas un saco wea, porque sea tu mina Los papás no la pescan Pasa a quedar la caga en la mente de la guagua Si la dejan viva o si la dejan botar a pule loco Ascurre, por eso hay tantos jóvenes y futuros segurao Agustiaos, jóvenes suicidas, psicópatas Por eso si te pasa eso, ascurre No te hagas el eso, no te hagas el eso, no Por favor no Eso de ser papá, eso de ser mamá, por favor déjalo Eso de ser papá, eso de ser mamá, por favor déjalo para mañana Eso de ser papá, eso de ser mamá, por favor déjalo para mañana Eso de ser papá, eso de ser mamá, por favor déjalo Para mañana, para mañana, para mañana, para mañana, para mañana, para mañana, para mañana Y lo desgracia, en el 9-9, la decisión tú la tienes Eso de ser papá, de ser mamá, déjalo Gracias por ver el video